Hey que tal chicos como estan? Yo soy de bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile Y el dia de ayer salio la nueva ruleta con la nueva arma mítica que es la Holger 26 Un arma que es de las mas balanceadas que hayan podido sacar Ya que practicamente puedes hacerle un rifle de asalto, un subfusil y lo que es propio un arma ligera Pero el dia de hoy no estamos para ver las clases sino mas que nada Para saber cuanto cuesta en pesos mexicanos o en total de SPs Toda esta ruleta y aparte subir al maximo la nueva Holger 26 En la descripcion les voy a dejar las partes de los minutos de este video Por si simplemente quieren saltarse la parte donde digo cuanto cuesta en CP y en pesos mexicanos todo esto O si tambien quieren ver este gameplay de la nueva arma en cuestion Por ejemplo cuando lo hago la version en standard, la version subfusil, etc Entonces avisados ya estan, ademas de que vamos a ver este la tambien la mina legendaria Que no mames una puta mina legendaria La OS, la SPR, pero bueno Alli en la descripcion les voy a dejar los minutos para que ustedes pues simplemente lo vean Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y los dejo con el video Y me cae un mes y os dejo con el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.